Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la vereda La Castellana. Así son las vías de acceso a nuestra vereda, una vereda nueva, segregada de la vereda Pandiazúcar, zona cafetera del municipio del Zulia, comprendida por más de 15 familias. En esta zona se produce todo lo que nuestros queridos paisanos y habitantes sembramos, como yuca, plátano, café, banano, limón taití, cacao, maíz, tomate, berenjena, limón taití, pero además también sembramos frijol, maíz y todo el pan coger que aquí se produce se lleva a la ciudad, alimentando diariamente a todos aquellos compradores que finalmente nos ayudan a surgir. En épocas de invierno estas son nuestras vías. Nuestros hijos deben caminar cerca de dos horas para llegar a la institución educativa rural Florentino Blanco. Señores, administración departamental, municipal y nacional, los campesinos somos personas que trabajamos diariamente con el sudor de la frente sin ningún salario y necesitamos que también se recuerden, así como cuando vienen cada cuatro años a dar abrazos, besos, repartir muñecos y demás que realmente no lo necesitamos. Nuestra prioridad son las vías y el bienestar de cada uno de nosotros. Mayor comunicación. Un abrazo para todos.